¿Qué significó la llegada de Pimienta? Bueno, básicamente cambió el juego de Las Palmas, añadió jugadores de la cantera también. Y que los jugadores creen en él y él en los jugadores, que es importante. Pimienta tiene que seguir el año que viene, estemos en primera o estemos en segunda, porque en segunda ha sido una gran temporada. Hombre, yo creo que Las Palmas ha pegado un subidón gracias a Pimienta. Digo, este hombre nos va a llevar a algún sitio que nunca hemos estado aquí en este estadio. Pimienta, nosotros te decimos que sigas mucho tiempo más, que nos ha ayudado mucho al equipo y ojalá se andamos este año, ¿verdad? Díselo para verte en primera. Mándale un besito a Pimienta. Pimienta, volviste a traer el Tiki Taka a la isla donde se inventó, porque el Tiki Taka se inventó aquí. Felicidades, maquinotes. Ojalá tenerlo siempre. Ojalá primera. Seguro, eso es seguro, pero más. Te lo digo más. ¿Qué hacía con nosotros? Gracias. 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 Gracias.